Hola amigos de Youtube en este video les enseñare a descargar fondos de pantalla con movimiento. Primero entramos a Redodo.com. Luego eligen cualquiera de estos fondos en este caso este que tiene fuego. Aquí ponen el texto que quieren. Y después ponen Refresh Preview. Ahora pinchen la imagen y pongan guardar como. Y guardan donde ustedes quieran. Abran la imagen. Y pongan establecer como fondo. Bueno eso fue todo amigos. Por favor comenten pongan manito arriba y lo más importante suscribanse. Chao. Regen. Recuerda. Regen. 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 Gracias.